Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio bíblico en el día de hoy, de la Biblia Ilustrada. Estamos mirando en el día de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4 hasta el capítulo 521, titulada La Venganza del Faraón. Vamos a asimorar y así comenzamos. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias Padre porque eres bueno y maravilloso en nuestras vidas, Señor, y porque nunca nos has desamparado, nunca te has olvidado de nosotros. Te pedimos, Padre, que continúes trabajando en nuestro interior, en nuestras mentes, Padre, en nuestro ser, guiando nuestros pasos y dándonos entendimiento, Padre, para así poder entender tu palabra. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Padre, que está buscándote en espíritu y en verdad y que podamos crecer, Señor, diariamente en la relación contigo. Pedimos estas cosas así en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga nuevamente y grandemente. Vamos a continuar entonces acá, comenzando en el capítulo 3, versículo 4, donde estuvimos terminando en el día anterior, entendiendo que Dios tenía un plan, que Dios le iba a guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo iba a hacer a su tiempo y de su manera y en base a su plan, no lo que esperaban necesariamente quizás ellos. Dios les ordenó a Moisés quitar sus sandalias y cubrir sus rostros, en el versículo 5 y 6, y quitarse el calzado, hermanos, era un acto de respeto, de reverencia, que comunicaba lo que era la propia identidad, la identidad de indignidad, ¿verdad? No somos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Dios es nuestro amigo, pero aunque sea nuestro amigo y sea nuestro padre, tenemos que entender que también es, hermanos, nuestro Señor soberano. Y como tal, tenemos que darle ese respeto y acercarnos a él de una manera, de una manera respetuosa y sincera. Cuando vamos a Dios delante de él, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con la actitud apropiada, la actitud correcta. Y a veces también, hermanos, quizás nos toque cambiar nuestra actitud delante de él si estamos actuando de no la manera mejor, más apropiada. Vemos en el versículo 8 los lugares del cananeo. Ahí se refiere lo que es la tierra de Israel y Jordán en el día de hoy. Y cuando usa la palabra cananeos, era un término que se daba a las diversas tribus que vivían en esa tierra en ese momento. Pues entonces, Moisés, primero que nada, se cruza delante de lo que Dios le acaba de comendar, diciéndole yo no soy capaz de hacer esto. Y algo quizás natural que se sienta así, ¿verdad? Por decir que era incapaz de hacerlo por sí solo. Pero Dios no le estaba pidiendo a Moisés que trabajara solo, sino le estaba pidiendo que él fuera el instrumento, entendiendo que Dios iba a estar a sí mismo con él. Pero le ofreció otros recursos para ayudarlo, incluyendo que iba entonces a estar Aarón, su hermano, y el don especial de hacer milagros. Dios nos llama, hermano, también con frecuencia a nuestra vida para que realicemos tareas que a veces parecen demasiado difíciles. Y muchas veces tenemos la idea de que, ah, Dios me mandó allá y yo tengo que hacerlo. Sí, hermano, pero Dios me mandó allá, tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo bajo su dirección, bajo su entendimiento, bajo su guianza, bajo su protección, ¿verdad? Y no es que estamos solos, hermano, estamos con Dios por delante. Así que Dios nos ofrece recursos también, como lo hizo con Moisés. Y no debemos de ocultarnos detrás de nuestras deficiencias, sino vamos a mirar más allá de nosotros mismos y vamos a ver lo que él está dispuesto a proporcionar a nuestras vidas cuando estamos dispuestos a reconocer que necesitamos ayuda. Bueno, no lo podemos todo. Por más que estudiemos, por más que creamos saber, por más que escuchemos, por más que nos hable, por más que hablemos, por más que un debate que uno haga, o estudios, o títulos universitarios, estudios teológicos, hermano, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Los egipcios también delante tenían muchos dioses y tenían muchos nombres diferentes. Y Moisés quería saber el nombre de Dios para que el pueblo, entonces, hebreo, supiera quién exactamente era el que le estaba mandando. Dios se llamó a sí mismo diciendo, yo soy. Un apelativo que describía su poder eterno y su carácter inalterable. Estamos en un mundo de mano de valores donde podemos ver acá que se le aparece entonces el Dios que nunca cambia, ¿verdad?, que puede estar en medio de nosotros en el día de hoy. Como dice Hebreos 13.8, puede leerlo allá con más tiempo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta naturaleza de Dios es estable y confiable. Tenemos la libertad de seguirlo y disfrutarlo, entendiendo, hermanos, por qué Él es yo soy. El Dios incambiable, el Dios de todo tiempo, el Dios sin límite, de presente, pasado y futuro, ¿verdad? Ese Dios infinito que podemos ver. Entonces, podemos ver que Jehová, o se escucha la palabra Yahweh, se deriva de la palabra hebrea que se corresponde a lo que es yo soy. Y Dios le estaba recordando a Moisés las promesas de su pacto hechas a Abraham en Génesis 12, 1-3, 15-17. También las promesas que se le había hecho a Isaac en Génesis 26, 2-5 y también a Jacob en Génesis 28, 13-15. Ya eso lo habíamos visto anteriormente, pero quizás regrese, estúdielo y repáselo. Y utilice el nombre de Dios soy para mostrar su naturaleza que es incambiable. Lo que Dios entonces promete a los patriarcas, cientos de años antes, lo iba a cumplir entonces ahora mismo a través de Moisés. Dios instruye a Moisés para que le dijera al pueblo lo que había visto y oído en la zarzadiente. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que actúa y un Dios que habla también en nuestras vidas. Si Él está dispuesto a hablar en nuestras vidas y actuar en el día de hoy, si estamos dispuestos a darle esa oportunidad en nuestras vidas. Dice la gente a veces, pero ay, ¿cómo es que me hable? ¿Cómo es que se va a aparecer? ¿Cómo es que se va a presentar? Hermanos, tenemos que darle una oportunidad. Tenemos que tener un corazón contriste y humillado delante de Él y tenemos que clamarle a Él confiando que Él a sí mismo lo va a hacer. Clamemos, Espíritu Santo, habla mi vida, restaura mi corazón, sana heridas, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para así poder acercarnos más hacia los hermanos y no quedarnos estancados en las dificultades y los problemas que a veces surgen en nuestras vidas. Amén. Bueno, también podemos ver que Dios instruyó a Moisés para que le dijera al pueblo lo que había visto y oído entonces en la zarza, como dije anteriormente. Y en el versículo 17 se menciona, mira, lo dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Ebeuseo, a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y la leche y la miel, hermano, era representación, ¿verdad? Que iba a ser un lugar donde había abundancia, abundancia de lo necesario, ¿verdad? De la provisión directamente a sí mismo de Dios. Entonces, una descripción poética, vamos a decir, de la belleza y la productividad de la tierra prometida. Vemos ahí que los líderes, entonces, de Israel aceptarían el mensaje y los de Egipto los rechazarían. Dios conoce, hermanos, la reacción de las personas, sea que vayan a aceptar o vayan a rechazar, sea que lo vayan a hacer de corazón, no lo vayan a hacer de corazón. Él conoce lo que está aquí adentro. Entonces, tenemos a sí mismo que entender que cualquier creyente que pueda confiar en su futuro a Dios, ¿verdad? Está confiando el hecho de que Dios, a sí mismo, no está bajo control. En base a esto, entonces, hermano, entendemos el hecho de que, pues, los egipcios, ¿verdad? Ahora vemos en el versículo 18 al 20 que Dios conoce lo que es el futuro y Él sabe lo que va a suceder. Entonces, los egipcios estaban tan contentos de ver parte de los israelitas que le enviaron hasta con regalos de primera intención, ¿verdad? Después de todo lo que va a estar sucediendo. Como podemos ver en el versículo 22. Pero, de igual manera, hermanos, las alhajas que ellos tenían en los vestidos no fueron meros préstamos, sino que habían sido pedidos y fácilmente recibidos. Estos elementos fueron usados más tarde en la construcción del tabernáculo, lo que es el capítulo 35, versículo 5 al 22, y la promesa también de despojar a Egipto, que parecía imposible para Moisés en ese entonces. Pero podemos ver, hermanos, también, el temor de Moisés lo causaba su anticipación. El pensamiento de lo que está por venir, ¿verdad? Lo no conocido a veces nos trae ansiedad, nos trae aflicción, nos trae quizás inquietud, ¿verdad? En nuestros seres. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando anticipamos a veces eventos y sucesos, podemos aterrorizarnos quizás porque las cosas puedan salir mal. Pero tenemos que entender que cuando Dios nos pide que vayamos a un lugar, tenemos que entender que vamos con Él. Y cuando estamos con Él, Él va a ayudarnos, Él va a guiarnos, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar solos. Entonces, tenemos que seguir lo que Él espera de nosotros y ir a donde Él así nos ha llamado. El callado de un pastor, en el capítulo 4, del 2 al 4, era por lo regular una vara de madera de unos 2 metros con un gancho en la punta. Tenía un gancho así en la punta. Y el pastor lo utilizaba para caminar y para guiar su rebaño, para matar serpientes y para muchas otras tareas. Y también vemos acá que no era solamente un palo. Pero Dios utilizó la simple vara que Moisés traía, ¿verdad? Para enseñarle una lección importante. Dios a veces disfruta muchas, disfruta mucho, mucho usando cosas ordinarias, con propósitos extraordinarios. Porque, ¿sabe qué, hermanos? La mente suya, la mente mía, que es un palo. ¿Qué va a ser eso? Ese palo no tiene poder, no tiene nada. Porque, hermano, no es el palo, no es la vara, no es el callado. Es el Dios que obra a través de él. Ahí está el punto. El punto, hermano, que tenemos que tener cuidado. No le demos características extraordinarias, ¿verdad? O magníficas o mágicas a cosas. Hay personas que a veces buscan la suerte, están haciéndolo y tienen una cadena y besan la cadena o besan un anillo como si le vaya a traer suerte. Hermano, tenemos que confiar en Dios. No en cosas, ¿verdad? Ni en personas, sino darle la oportunidad a Dios de que él hacía mismo obra. Así que, ¿cuáles son las cosas ordinarias de su vida? Quizás puede ser su voz, una pluma, un martillo, una escoba, un instrumento musical. Y muchas veces, hermano, entender que estas cosas, Dios las puede usar como dones especiales para hacer de bendición a otras personas. Así que nunca subestimemos lo que tenemos en nuestras manos. Porque Dios nos los ha dado ahí con un propósito especial. Así que vemos acá también que Dios finalmente aceptó que Aarón hablara por Moisés y los sentimientos de incapacidad de Moisés eran tan fuertes que no pudo confiar ni siquiera en la habilidad de Dios para ayudar. No sabemos exactamente, hermanos, cuando se dice que era tardo de palabras exactamente a lo que se refiere. Dice el versículo 14, dice, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón y el que habla bien, se menciona anteriormente, ¿verdad? Ser tardo de palabras, no sabemos si era como tartamudo, no sabemos exactamente lo que significa, no sabemos exactamente si era una condición o no sabemos exactamente si quizás era miedo o temor, no sabemos exactamente los detalles. Hay muchas creencias teológicas, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es, hermanos, que Moisés le presenta una dificultad que para él pensó que era una dificultad delante de Dios y Dios le trajo una solución. Pero tenemos que, hermanos, también estar dispuestos a entender que Dios no tiene que traernos a un Aarón. Dios también nos puede traer dentro de nosotros la valentía y el coraje, ¿verdad?, para que podamos proseguir hacia adelante y aunque no podamos hacer lo que con él, sí lo podamos hacer. Entonces, vemos acá que entonces Aarón, así hemos tocado, y cuando escucha la frase en el versículo 16, serás para él en lugar de Dios. Significa que a Moisés le diría Aarón lo que éste iba a decir, tal como Dios se lo había dicho, entonces él a sí mismo lo haría. Moisés entonces se hació fuertemente su callado de pastor cuando salió a Egipto para enfrentarle el reto de su vida, y esa vara le proporcionaba como la seguridad de la presencia de que Dios estaba con él, ¿verdad?, porque había sido utilizada como un símbolo del poder de Dios que lo había visto él con sus propios ojos y experimentado de que Dios estaba así mismo con él. Y en medio del incertidumbre, algunas personas necesitan algo para equilibrarlos y darle seguridad, para darnos seguridad en medio de grandes pruebas. Dios también nos ha dado promesas, hermanos, en la palabra, por medio de los héroes de la fe. Y entendemos, hermanos, que nosotros somos también partícipes de estas bendiciones en lo que son nuestras propias vidas, cuando estamos dispuestos a abrirle la puerta a Dios. Dios amenazó con matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo, en el versículo 24 al 26. ¿Y por qué era que Moisés no lo había dicho? Pues recuerda, hermanos, que había pasado la mitad de su vida en el palacio de Faraón y la otra mitad en el desierto de Mediano. Quizá no estaba muy familiarizado con las leyes de Dios en ese momento, especialmente quizá con el requisito del pacto de Dios con Israel, como lo habla Génesis 17. Lea eso luego con calma y ahí le dan todas las estipulaciones. O no se habían llevado a cabo activamente durante unos 400 años. Pero también dicen muchos eruditos que creen que la esposa de Moisés, debido a sus antecedentes medianitas, se oponía a la circuncisión. Una posibilidad. Pero él no podía servir efectivamente como libertador del pueblo de Dios hasta que hubiera cumplido las condiciones de su pacto. Y eso se hacía a través de la obediencia de lo que Dios esperaba de él. Una de ellas era la circuncisión. Y antes de que avanzara más, Moisés y su familia tenían que obedecer completamente los mandamientos de Dios. Y en la ley del Antiguo Testamento, el no circuncidar a un hijo era perder las bendiciones de Dios para uno mismo y también para su familia. Y Moisés pronto aprendería que desobedecer a Dios, hermanos, era algo muy peligroso, ¿verdad? Aún más peligroso que enfrentarse a el faraón. Así que, ¿por qué hizo Séfora la circuncisión? Muchos eruditos creen que pudo haber sido Séfora la que, como medianita, que desconocía los requisitos de la circuncisión, había persuadido a Moisés para que no circuncidara a su hijo. Pero si impidió la acción, ahora tenía que realizarla. También es posible que Moisés se sintiera enfermo al permitir la desobediencia y que Séfora tuviera que llevar a cabo la circuncisión para salvar tanto a su esposo como a su hijo. Esto nos lo haría feliz de aquí su comentario poco halagador para Moisés. ¿Verdad? Porque usted mira en el en el versículo 1, en el versículo 2, ahí puede ver lo que dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Así que Faraón estaba familiarizado con los muchos dioses, pero nunca había escuchado hablar de lo que es Jehová. Y si Jehová era el dios de los esclavos hebreos, pues no podía ser demasiado poderoso, pensaba el Faraón, porque pues si es el dios de los, pues mire, el dios de los hebreos, y mire, nosotros los tenemos acá como esclavos. Así que cuán poderoso será ese dios. Entonces, no le preocupó en sí el mensaje de Jehová que llevaba a Moisés, ya que no había visto ninguna evidencia por decirte lo que era el poder del Señor. Pero el Faraón entonces no escucharía ni a Moisés ni a Arón, porque no conocía ni respetaba a Dios. La gente que no conoce a Dios puede no escuchar a veces su palabra o a sus mensajeros. Como Moisés y a Arón necesitamos ser persistentes. Y tenemos hermanos que continuar hablándole. No danos por vencidos cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con una persona. Tenemos que continuar. Mire, estos son videos, por ejemplo, compartan los videos con otras personas, hermanos, y que la enseñanza bíblica empiece a trabajar, a hacer las cosquillitas espirituales dentro del ser de la persona y que Dios toque vidas, que Dios motive a personas a venir ante su camino. Amén. Podemos ver también aquí hermanos que en el versículo 4 al 9 Moisés y a Arón llevan su mensaje y le toca entonces en algunas ocasiones las penurias llegan como resultado de la obediencia de Dios. Pero tristemente lo que termina sucediendo es que cuando ellos llevan este mensaje ahora somos los faraones, el faraón y los egipcios oprimen más entonces a lo que son los hebreos. Y está usted siguiendo a Dios pero sigue sufriendo. Está usted sufriendo aún más que antes. Escuche bien. si su vida es miserable no crea que ha caído del favor de Dios. Puede ser que esté sufriendo por hacer el bien en un mundo de maldad. Y hay veces hermanos que el sufrimiento viene antes de la gran bendición para que verdaderamente luego entendamos la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que tenían hermanos ellos que mezclar paja con lodo y esto lo hacían para que los ladrillos fueran más fuertes y durables. Y faraón había proporcionado paja a los esclavos pero ahora lo hizo que ellos buscaran su propia paja y además que mantuvieran su producción de ladrillos. En otras palabras si creaba, vamos a decir, si un esclavo hacía mil ladrillos al día cogiendo el lodo y la paja que era dada por el faraón ahora tenía que hacer mil al día sin recibir la paja tener que buscar la paja ellos mismos y continuar haciendo la misma cantidad. Así que eso también molestó a muchas personas pensando que Moisés no estaba ayudando en nada. Los capataces estaban entre dos fuegos ¿verdad? Primero trataron de que la gente no disminuyera la producción y después se quejaron a faraón y por último se volvieron en contra de lo que fuera Moisés. Quizás vemos esto hermanos algunas veces en el trabajo donde tenemos lo podemos ver en el trabajo las relaciones entre los empleados las relaciones familiares o hasta dentro de la misma iglesia hermanos pueden haber diferencias con la gente pero quejarse o volverse contra los líderes no resuelve el problema en el caso de estos supervisoros Dios tiene un propósito mayor en mente como quizás lo tenga en su caso así que en vez de volverse contra los líderes hermanos cuando se sienta opresionado por los dos lados vuélvase a Dios a ver qué otra cosa puede hacer para liderar con la situación busquemos hermanos lo que es agradar a Dios en medio de nuestras situaciones no dejarnos llevar de las dificultades de la vida y usar las dificultades de la vida como una excusa para no honrar a Dios Dios quiere que lo honremos a pesar de lo que sea que estemos pasando y que le confiemos de que le hacemos obra por eso amado Dios gracias Padre por esta oportunidad gracias por continuar obrando tocando nuestras vidas guiándonos te pedimos Señor que así mismo podamos caminar en fe diariamente Padre ejecutando tu plan divino sobre nuestras vidas a pesar de las dificultades y entendiendo Padre que tú tienes todo bajo control te agradecemos por cuidarnos bendecirnos y estar siempre con nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén así que hermanos Dios les bendiga no se olviden continuemos buscando a sí mismo la presencia del Señor Dios les bendiga grandemente bendición